El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente Güemes se vio obligado a hipotecar sus propios bienes para poder financiar la guerra de guerrillas Así se lo hacía saber a Manuel Belgrano en una carta el 27 de junio de 1918 La miseria de la guerra no le permitió pagar sus préstamos y Güemes perdió lo hipotecado El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente